bueno tenía muchas ganas de hablar sobre este tema mañana iré a ver la película de super mario bros junto con mi hermano hachi junto con maría y disfrutaremos tranquilamente esta apasionante película que tengo muchísimas ganas la semana pasada es que estuve malito durante toda la semana santa pero nos ha llegado el maravilloso dato la maravillosa cifra de que la película de super mario bros ha convertido en la película de animación con mejor taquilla de la historia al menos en ese tiempo que lleva ahora mismo en la taquilla super mario bros la película hace historia con el mejor estreno de una cinta de animación la película basada en los populares personajes de nintendo va de todos los récords con 377 millones de dólares en todo el mundo siendo el mejor estreno de la historia de una película de animación el mejor estreno de la historia no es ya que haya superado a cintas como las de sonic y que evidentemente mario sea un personaje icónico dentro de todo el mundo como ya hemos dicho podríamos decir que sólo mickey mouse podría estar por encima y ya mario perfectamente podría acudearse con personajes tan universales como books bunny por poner un ejemplo la verdad es que mario está muy bien como personaje nintendo lo está haciendo todo perfectamente pero a mí me gustaría a mí me gustaría reconocer una cosa bueno además de que se ha lanzado una fecha perfecta la semana santa todos los padres han ido tromba a ir a ver su familia con la película de mario con su hijo y tal pero hay que dejar una cosa bien clara aquí una cosa bien clara y que yo creo que ha quedado bien patente en todos los trailers toda la imagen todo el marketing que se ha querido dar sobre la película me parece un acierto absoluto esta película en una situación normal en una situación en la que no nos estén metiendo tanto la agenda 2030 como todo lo que por el trasero esta película la tendría que haber hecho sí o sí disney esta película la tendría que haber hecho sí o sí pixar y es ahí donde creo yo que tanto disney como pixar como todo lo que deberían un poco de reflexionar con todo lo que va ocurriendo y como nintendo ha sido lo suficientemente inteligente como para no poner a todo un sello maravilloso como es mario bajo las zarpas de bueno esta agenda asquerosa que te quieren vender yo lo que sé menos mal menos mal de aquí a cerrar la ventana el maravilloso mundo de sonic el maravilloso mundo de sonic cerrar la ventanita bueno pues ahí está porque han elegido a illumination por qué han elegido a illumination porque han elegido al estudio que ha hecho la película crew mi villano favorito y la película de los minions la última película de los niños fue muy muy buena a mí particularmente me encantó también acierto que que anteriormente había visto la película de light gear qué desastre qué basura y precisamente yo creo que eso nintendo lo vio dijo vale la nueva película de los minions no tiene absolutamente nada woke no le salpica nada y sin embargo la película de light gear como se es una mediocridad y no es lo suficientemente buena para que la gente no se meta con ella han utilizado el comodina han utilizado el escudo de lo woke y entonces han metido ahí a personajes han metido ahí chorradas han metido ahí tontería que nada tiene que ver con la película con un guión nefasto porque el guión de light gear es nefasto es una película malisisísima además de aburridísima siendo bastante corta es lo que tiene los chiquillos con la película de mario pues bueno pues se lo pasa muy bien al parecer está viendo un movimiento muy bonito es que al finalizar de ver la película de mario la gente se está levantando de manera totalmente natural y espontánea y está empezando a aplaudir cuando se termina la película empiezan a aplaudir y empiezan a vitorear porque le encanta le encanta lo que han visto de mario no me hacen muchas gracias tanto los críticos como los imbéciles que quieren poco menos que haga nintendo una película de mario como si fuese el padrino o algo así es para decirle pero vosotros sois tontos porque la tenéis metida hasta en el fondo porque tenéis tanta rabia o sea que creéis vosotros que sea la película de mario qué clase de guión queréis hacer con ella no 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 es que queríamos que pues que hubiese sido walkie hombre que que mario pues hombre que fuese un poquitín ya sabéis y luigi bueno pitch pitch porque no puede tener el pelo azul a ver si no aclaramos ya ya está bien nintendo tiene que abrirse a todas estas situaciones a todos estos problemas que están que están inundando a la sociedad no lo siento pero no eso no es el fiel reflejo de la sociedad es una mentira de una falacia total y absoluta por eso precisamente nintendo en vez de ir con los mentirosos y los mentecatos de disney y de pixar que se han convertido en el culmen de la mediocridad pura y dura pues han dicho nos vamos con esta gente nos vamos con los de con los de illumination que están haciendo las cosas muy muy bien hay cierta gente que dice que les gustaría que les hubiese gustado ver esta película de mario bajo el sello de dreamworks vamos a ver los que están en mejor forma ahora mismo haciendo películas de animación son los de illumination son los de los minios son los de gloomy villanos favoritos y esta película pues la han hecho al parecer perfecta como digo yo mañana iré a verla y haré un análisis exhaustivo de lo que es la película en sí no haré ninguna clase de spoiler por supuesto pero os diré lo buena que me ha parecido como es de buena una película es que parece que a esta altura hay que explicarlo todo lo mismo que un videojuego pues un videojuego es bueno cuando es muy adictivo y cuando es muy divertido esa es la esencia de un videojuego juego juego sea muy divertido y la esencia de una película bueno sí sí artísticamente está bien pero lo principal es que divierta y entretenga de una manera muy buena al público punto terminado de eso se trata una película al parecer esta película de mario tiene muchísimo ritmo la gente se lo pasa muy muy bien se le hace corta y cuando termina pues está muy contento de eso se trata el cine de eso se tratan las películas no hay mucho más secreto es no no pero es que yo lo que le busco es que me diga el existencialismo de la vida humana tú eres imbécil o sea es una película de mario a una película que está enfocada en a chiquillos lo pueden disfrutar por supuesto toda la familia también los padres va a haber pues bueno un mogollón de niños y ahí estaremos todos disfrutando como si fuésemos niños pequeños la gente que hemos crecido con mario después de la película de super mario bros que hubo con actores reales en 1993 que para la mayoría de la gente no salió bien menos para mi hermano hansi que le encanta al menos lo encanta con los ojos de del cariño no de la esa nostalgia por por aquella época y bueno que a él le gusta pero pero esta película de mario por seguro que es buenísima yo recuerdo que fui con muy alta expectativa a ver la película de detective pikachu de detective pikachu y bueno estaba bien estaba bien se me hizo un poco larga se me hizo un poco larga pero bueno en líneas generales me pareció buena que estaba bien vamos y está seguro que me va a encantar pero lo que digo lo que digo y es de verdad que hay que dejarlo bien 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 claro una película que no tiene que ver nada con disney y con píxar me parece a mí muy fuerte que la que se ha convertido en la número uno de la historia sea una película de ilumination es un poco para que sepamos dónde nos encontramos para que sepamos dónde nos encontramos para que sepamos las tonterías que ya vamos aguantando desde hace mucho tiempo como disney se ha pervertido totalmente y como píxar en fin ha pasado a ser una mierda porque esa es la realidad y a disney le regalaban los oscars no venga ahora vaya a tener que a forzar un poquito más con la gran película de super mario bros como digo una vergüenza y una gran decisión una maravillosa decisión la que ha tenido nintendo no de pasar de disney que vosotros pensadlo es que esta peluca que sí o sí tenía que ser de disney o de píxar sí o sí pero disney píxar habrían dicho bueno vosotros podéis supervisarlo pero nosotros vamos a tener toda la libertad creativa y toda la libertad de guión si queréis que nosotros hagamos la película y dijeron lo de nintendo pues no 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 le vais a meter nada woke a mi película no voy a meter ni nada de la banderita lgtbi ni vaya a meter chorradas feministas ni vaya ni vaya a vender vuestra política de chichinabo esa ideología que en realidad nadie tiene esas imbecilidades de ideas que estáis metiendo últimamente en la gente esa chorrada fuera y precisamente por eso la película de super mario bros ha recibido mala crítica la han criticado duramente ¿por qué? porque a una película familiar clásica y eso de película familiar clásica para ellos bueno les da alergia urticaria les salen como granitos en la piel se ponen rabiosetes no quieren nada que sea que sea algo familiar no quieren algo que sea clásico o algo que sea normal algo que sea común no les gusta que mario sea fontanero un tío así no nos gusta a pinche esta rubia esta princesa esto no nos gusta Luigi tal que no hombre Toad no podría salir en una cabalgata de esta del orgullo Toad o alguno así podemos hacer chistecillos así y que haya un romance entre dos setas uno que sea de género fluide y el otro que yo que sé que se considere hombre lobo y a la misma vez una lancha una lancha que va por el mar y Nintendo ha dicho Miyamoto ha dicho no lo siento pero no esto queremos que sea una película universal queremos que sea una película atemporal eso es muy importante para los Woke los Woke ya le quedan dos telediarios queremos que sea una película atemporal por lo tanto no podemos dejar que caiga en manos de Disney o que caiga en manos de Pixar jamás de los jamás eh nunca llevaba sin estornudar días tenía que llegar ahora el momento increíble pero cierto en fin yo he estornudado otra vez seguramente sí es el momento verdad es que estoy hablando de Disney estoy hablando de Pixar y tengo que sacar el diablo fuera ya está que muy buen movimiento de Nintendo una vez más supervisan muy bien controlan muy bien vigilan muy bien sus propios productos la imagen de Mario y me parece fenomenal lo que han hecho en este sentido con Illumination lo han hecho muy muy bien el proteger su legado no estornudado en todo el día no está mal no está nada mal pero bueno la vida niños que es así que vosotros estáis muy bien que por supuesto lo pasáis muy bien con los videojuegos y y que como como ha escapado Mario de la agenda Woke que se ha convertido en la película de animación con mejor estreno de la historia no es casualidad además de demostrar la grandeza del personaje de Mario además de demostrar la universalidad lo universal de todo lo que es la marca Nintendo además de todo eso hombre para convertirte en el número uno de toda la historia de las películas de animación por encima del Rey León por encima de Aladín por encima de la Sirenita por encima de todas las películas que a vosotros se os ocurra de animación por encima de todas está esta por encima de todas de Frozen de Frozen 2 de Toy Story de todas las de Toy Story está por encima de todas esta película en mitad de una crisis económica tremenda y en Semana Santa que bueno podría haber dudas diciendo bueno porque a lo mejor la gente se ha ido de vacaciones no va a ir al cine y yo vete tú a saber la excusa pues nada se va a convertir seguramente seguramente en la película de animación más taquillera de la historia este es el mejor estreno por lo pronto tiene toda la pinta de que va a convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos de animación de animación a ver quién la para y como digo porque escapa totalmente huye totalmente de lo que huye totalmente de Disney y de Pixar es todo un golpe feroz a la línea de flotación de esa gentuza y muy bien lo vuelvo a repetir muy bien Mario muy bien Nintendo por haber escogido a Illumination es el mayor acierto que han podido tener el mayor acierto seguro que también Illumination ha tenido toda la libertad del mundo artística y lo han hecho bien y sin embargo si lo hubiese hecho Disney y Pixar no se hubiesen metido su mierda y su mierda se la pueden meter por el culo bien que vosotros estéis muy bien que os lo paséis muy bien con los videojuegos yo estoy feliz es una época muy bonita para mí me lo estoy pasando de maravilla así que nada que os divertáis que sigáis disfrutando de Mario que yo mañana voy a ir a verla y ya os contaré mis impresiones que seguro que me va a parecer una muy buena película que estáis muy bien un abrazo mas grande hasta luego a todos besos hasta luego hasta luego